Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Diego, el apetito sexual de esta tortuga salvó a su especie. Hubo un tiempo donde las tortugas gigantes de la española estuvieron muy cerca de extinguirse como especie. Sin embargo, la aparición de Diego lo cambió todo. Se cree que esta tortuga con un apetito sexual descomunal es el patriarca de al menos el 40% de la población de 2.000 tortugas. Ahora, como los grandes sementales, partirá a un retiro dorado. Hace unos 50 años, solo había dos machos y 12 hembras vivos de la especie de Diego en la española, y estaban demasiado dispersos para reproducirse. Así fue como enviaron a la tortuga desde el programa de cría del Parque Nacional Calápagos en Santa Cruz a la remota y deshabitada isla, con el fin de unirse al programa de reproducción que se estableció a mediados de la década de 1960 para salvar a su especie, Chelonoidis odensis. Antes de ser trasladados en barco hasta allí, Diego y las otras tortugas tuvieron que pasar por un periodo de cuarentena para evitar que transportaran semillas de plantas que no son nativas de la isla. Finalmente, su contribución a lo largo de los años fue espectacular. La prolífica tortuga se cree que llegó a procrear hasta 800 hijos, y ahora su trabajo ha llegado a su fin. Según ha informado el ministro de Medio Ambiente de Ecuador, a Diego lo han trasladado a pastar a su isla natal después de haber servido a su especie durante décadas de reproducción en cautiverio. Según el ministro Paulo Proano, estamos cerrando un capítulo importante. 25 tortugas, incluido el prolífico Diego, volverán a casa después de décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Diego hoy tiene 100 años, pesa alrededor de 80 kilos, mide casi 90 centímetros de largo y 1,5 metros de alto si estira las piernas y el cuello. Esperemos que ahora que está retirado, esta leyenda de las tortugas pueda por fin descansar en casa.